Como ya sabes, esta chica es buscada por la policía, querida amiga. Bueno, yo tampoco lo entiendo. ¿Por qué Ali esconde a esa chica en su casa? No, si la denuncio y tratan de arrestarla, Ali estará bajo sospecha. De acuerdo. Al final me desharé de esa chica y eso me hace muy feliz, ¿sabes? Está bien, querida, vuelve al trabajo, te veo esta noche. Besos. Aquí tienes, inténtalo. Hice café para las dos. Sigue jugando. Gracias, pero al menos déjame ayudarte. Puede que la próxima vez. Yusuf tiene mucha suerte de tener una tía como tú. Su madre se ha ido, pero ahora te tiene a ti. Él es mi todo. Se lo prometí a mi hermana. Yusuf y yo somos muy parecidos. Te conté la historia, también soy un legado. Sí, es cierto. Sé que lo eres. ¿Y ahora qué piensas hacer? ¿Qué clase de vida quieres tener? En estos momentos la verdad no lo he pensado. Incluso si así fuera, sería inútil. Me refugié en esta casa y agradezco mucho que me estén cuidando. Lo que importa es que mi hermano no pueda encontrarme. Tengo las manos atadas. No estoy en condiciones de tomar decisiones para mí y ponerme de pie. ¿No interrumpo? Ya me voy. ¿Se les ofrece algo? No, te lo agradezco mucho. ¿Y tú quieras? No. Gracias, capitán. Está bien. Si necesitan algo, llámenme de inmediato. Está bien. Nos vemos esta noche, jovencito. Nos vemos pronto, Lee. ¿Cómo dices? ¿Seher ahora tiene a Yusuf con ella? ¿Está en casa del capitán? Están ahí desde el día de ayer. Lee los invitó a quedarse. Por fin Seher se deshizo de ese sujeto. Me alegra escuchar esa noticia, señora Nadiré. Debió haberle dado la custodia del niño desde el principio. Pero el tío del niño es necio y seguro que no se rendirá tan fácilmente, pero espero que todo salga bien. Seguro que apelará a la decisión. Pero no creo que pueda hacer nada para cambiar eso. Espero que no la moleste. No se preocupe, señora Nadiré. Puede que esto cause problemas al principio. Pero al final lo aceptará. Por cierto, si hace falta, puedo ayudar. Pues haces muy bien, Selim. Puede que necesiten ayuda o se les ofrezca algo. Y si no estás ocupado, puedes venir conmigo a casa del capitán, Lee. Así podrás hablar con ella a solas. Me encantaría, señora Nadiré, pero vienen los auditores. Revisarán el restaurante. Pero pasaré esta noche por ahí. Ah, me parece muy bien. Pues no se diga más. Ya te di la buena noticia, Selim. Ahora me voy. Tengo trabajo que hacer. La veo esta noche. Hasta luego. No voy a actuar como si nada hubiera pasado. Trata de alejarme de Yusuf. Es una traidora. Ha jugado a mis espaldas. No podrá ir a ningún lado sin antes pagar por eso. Bueno. Esta ira no solo la lastima a ella, sino que también te lastima a ti. Trata de calmarte un poco. Pero ¿cómo voy a calmarme, Arif? Esa pobre chica no es tu enemiga. Yusuf es tu sobrino y te preocupa. Lo mismo le pasa a ella. Su motivación es la felicidad de Yusuf. Ha entrado en aguas profundas para mantener a salvo a tu sobrino. Puede que se haya equivocado. Todo fue falso desde el principio. Solo que no pude verlo. Me hizo creer que tenía buenas intenciones. Pero ella no es la persona que piensas. Desde niño aprendí que no puedes confiar en las mujeres. Ahora la historia se ha vuelto a repetir. Nuevamente. No volveré a confiar en ninguna mujer. Sobre todo en ella. ¿Dices que no es mi enemiga? No es cierto. Ahora ella es mi peor enemiga. Al final todo salió bien, mi niña. Espero que de ahora en adelante podamos hacer el resto juntas. Eso me emociona. Espero eso también, Adire. ¿Qué hace Yusuf? Come galletas en la cocina. Tenía hambre. No te preocupes. Muchas gracias, señora Sultana. Usted abrió su casa para mi niña dorada. Estoy muy agradecida. Firat me dijo que este era un lugar mucho más seguro. Y su sobrino Ali insistió para que se quedaran aquí. Ay, ese chico tiene un gran corazón. Siempre está ayudando. Nunca piensa mal de las personas. Tú ya lo conoces. Se preocupa incluso por aquellos que no se lo merecen. Su linda chica no es un problema para él. Me siento muy agradecida. Todos me han apoyado mucho. Y espero arreglar mi vida lo antes posible. Tienes que estar tranquila y calmada. El resto se resolverá solo. Espero que el niño vaya mejorando contigo. Necesita pasar más tiempo a tu lado. Sí, estará bien, Adire. Tendremos un lugar para los dos. Y un nuevo comienzo. Yusuf y yo tendremos una nueva oportunidad. Lo sé. Viejo, ¿dónde te has metido? Te llamé y no respondiste. Lo siento, no pude devolverte la llamada. Iba a marcarte antes, pero he tenido mucho trabajo hoy. ¿De verdad? ¿Qué pasa? Me pediste que investigaras sobre Meriem Gondodu recientemente. Así es. Ah, ahora alguien más la está buscando en Estambul. Creo que debería saberlo. Están tratando de obtener información sobre ella. Yo también quería hablarte sobre Meriem. La chica es inocente. Debido a los cargos en su contra, aún la están buscando. Tenemos que trabajar para cerrar el caso de una vez por todas. Está viviendo una vida en cautiverio, atrapada en la casa. ¿Qué hacemos? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Conoces el caso y lo que pasó? Sí, lo recuerdo todo. Hay que encontrar al bastardo que la calumnió para hacer que confiese. Temo que no haya otra forma o todo seguirá igual. Pero gracias, espero noticias tuyas pronto. Bien, amigo mío, trabajaré en el caso y te llamaré, ¿de acuerdo? Está bien, gracias. Estaré esperando tu llamada. Tú igual. Tú igual. Estaré esperando tu llamada. No hay otra forma o todo. ¡Puedo enseñar! ¿Qué es esto, niña? Ha llenado por completo la bandeja de comida. Lo que me faltaba. ¿De dónde sacas que puedo comer todo esto? Puede comer lo que guste, señora. ¿Le gustaría algo más? No me hace falta, pero no pienso comerme todo lo que me has traído. No me gusta desperdiciar. No es mucho. Puede comérselo. ¡Ay, qué testaruda! Sigues con lo mismo. Mi estómago no es tan grande como para todo eso. Me hubiera gustado que comiera con nosotros. Al menos hubiéramos podido acompañarla. Bien. ¿Me da lo mismo comer sola o acompañada? Lo cierto es que no me importa. Además, no tengo apetito. Bueno, a mí me pasa lo mismo. Creo que eso pasa cuando uno llega a cierta edad. Da igual. Es mejor que no sigamos hablando para que empiece usted a disfrutar su comida. De acuerdo, empezaré. Vamos. Sí, es mejor que me vayas. Se está haciendo un poco tarde. Buenas noches, señora Sultana. Buenas noches. Adiós. Cuídate. Te acompaño a la puerta, Nadire. Antes de irme, veré cómo está Yusuf. Estaba en la cocina, ¿verdad? Ajá. Está comiendo unas galletas. Escuchemos. Hasta la� disappointe. Recernos. Recernos eso. Bienvenido, Selim. Lamento no haberte llamado antes. Nadiré me dijo que había hablado contigo. Sí, me platicó lo que pasó. Eres bienvenida. Y traje un pastel para celebrar. No te hubieras molestado, gracias. Esto es para Yusuf. Y vine a ver si necesitabas alguna cosa. De hecho, sí, Selim. Me urge encontrar un lugar donde vivir. No te preocupes. Mañana lo solucionaremos. Selim, bienvenido, querido. Muchas gracias, señora Nadiré. ¿Ya se va a su casa? Así es. Déjeme llevarla, ya me voy. Ay, no quiero ser una molestia. Bueno, vámonos. Vamos. Buenas noches, mi niña linda. Hasta luego. Sí, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. ¿Hay noticias? Yaman, encontramos a Seher. ¿Y dónde está? En la casa del Capitán Ali. Nuestros hombres siguieron a Selim cuando salió del restaurante. Fue directamente a casa del Capitán. Desde el principio supe que este tipo estaba involucrado. Y no me equivoqué. ¿Qué hacemos ahora? Junta a todos tus hombres y mándalos directo a casa del Capitán. Envíame la dirección ahora. Yaman, ¿estás seguro que podemos irrumpir en la casa del Capitán con nuestros hombres? Haz lo que digo, Nedim. Solo piénsalo, ¿quieres? La oportunidad que tanto había esperado por fin ha llegado. Ya no hay nada que pueda retener a esa chica en casa de Ali. ¿Vas a denunciar a Kiraz y hacer que arresten a la pobre chica? No puedes hablar en serio. Hablo muy en serio, no estoy bromeando, amiga. Pero, ¿cómo piensas mantener a Ali fuera de todo esto? Por supuesto que he pensado en eso. Me he ocupado de la sucesión testamentaria del tío Osman. Llamaré a Kiraz, la llevaré a tomar un café y hablaremos de eso. El resto ya es asunto mío, no te preocupes por los detalles. Vaya, Begum, lo cierto es que la gente debería tenerte miedo. Me hubiera gustado que Kiraz hubiera pensado mejor las cosas. Así ya se habría alargado a su pueblo. ¿Qué voy a hacer? Ella eligió su propio camino. A mí me gustaría que no se fueran. La casa se quedará vacía cuando lo hagan. Pero vendré a visitarte. Voy a alquilar una casa muy cerca de aquí. Por fin comenzaré una nueva vida con Yusuf. Estoy tan emocionada. Pero a la vez tengo miedo. Necesito un trabajo. Y llevará tiempo no sé cuánto. Espero que todo salga como tú quieres. Pensé llevarle fruta a la señora sultana, pero me dijo que dormiría. Quizá ya lo hizo. No he escuchado su voz. ¿Qué es eso? La verdad no sé. ¿Qué fue ese ruido, tía? No es nada, cariño. Iré a revisar. Espera, Kiraz. Llévate a Yusuf contigo, ¿de acuerdo? Yusuf, ve con Kiraz a su habitación, por favor, cariño. ¿A dónde vamos a ir? Solo un momento. Ven conmigo, Yusuf. ¡Adiós! ¡Ayúf! ¡Ayúf! ¡No, no, no, no! Trae a mi sobrino. ¡De inmediato! ¡Ahora! Yusuf se quedará aquí. No me lo puedes quitar. ¿Y quién lo dice? Es lo que dicta la ley. Tienes que aceptarlo. No me importa si estás de acuerdo o no con esto. Por el bien de todo el mundo, esto es lo mejor. Te dije que me traigas a Yusuf. ¡No me importa! ¡No me importa! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Invades mi casa, acaso? Tranquilos, por favor. El que debe tranquilizarse eres tú. Además, ¿cómo te atreves a esconder a mi sobrino en tu casa? ¿Quién diablos te crees que eres, eh? Solo soy un policía que no le tiene miedo ni a ti ni a tus malditos hombres. ¿Qué pasa? Estás en propiedad privada, Yaman Kirimli. Tienes diez segundos para salir de aquí. Te crees muy valiente con tu placa, ¿no es cierto? Seguro confías en tu arma. Y si fuera así, ¿a ti qué más te da? Tienes diez segundos para salir de aquí. ¡Devuélveme lo que me pertenece ahora! No me iré sin llevármelo. Mi objetivo no es golpear a gente inocente. Capitán. Ahora, apártate de mi camino. ¿O acabaré con todo lo que tienes aquí? Pues aquí no hay nada que te pertenezca. ¡Gracias! 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 Entrégame a Yusuf y todos seguirán su camino. El gobierno ya ha tomado una decisión. Yusuf se quedará aquí. Yusuf se quedará aquí con su tía. No puedes hacer nada. Yusuf se irá conmigo, te guste o no. Lo estás retrasando un par de días. Pero nunca lo olvides. Me da igual la policía. Al final las cosas se harán como yo digo. Llévate a tus hombres contigo ahora mismo. Mis hombres, se quedarán ahí afuera. ¿No dijiste que confías en tu arma? ¿O no, capitán? ¡Gracias! 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 Es el colmo. No puedo creerlo. Irrumpió en mi casa. ¿Estás bien? Si le tienes miedo a ese hombre, si te hizo algo antes, es mejor que me lo digas. Lo meteré a la cárcel. Estoy bien. Bueno, conozco bien a los de su tipo. Si te ha amenazado de alguna manera o ha intentado alguna otra cosa, pondremos una denuncia. Me ocuparé de todo con una llamada. No puedo entenderlo. Yo también hice algo así. Y toqué a su puerta y le dije que no me iría sin llevármelo. No es diferente. Es muy diferente eso. Nunca te compares con Yaman Kirimli. Él siempre amenaza con sus hombres e intimida a todo el mundo. Todo esto sucedió porque estamos aquí. Somos una carga para ti. De ninguna manera no digas eso. Con tu permiso. Dime, Firat. Yusuf, él está bien. Tiene los auriculares y está viendo caricaturas. Te voy a preparar un té de hierbas. Eso te relajará un poco. Capitán, puedo enviar a un equipo a su puerta. ¿Conoce a esos hombres? No hace falta. Les abrí mi puerta como un ciudadano que está ayudando a una mujer y a un niño, no como un policía. Como ordene, Capitán. Envíame los archivos nuevos. Quiero revisar el expediente sobre los medicamentos falsos. No me atrasaré por una simple pelea con la mafia. Bien, Firat. Adiós. Buenas noches. Pero, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son esos hombres? ¿Por qué te metes en problemas por personas desconocidas que ni siquiera son de tu familia? Si uno de esos tipos... La parte del trabajo conlleva riesgos. Es lo que hago, tía. Estoy a cargo de proteger a las personas que no conozco. Bueno, uno tiene más enemigos que amigos cercanos. Pero, por suerte, tienes a la tía Sultana que te cubre las espaldas. Si hace falta, reuniré a todo el barrio de Hurriyet. No te preocupes, tía. Te lo agradezco. Ahora, ve a dormir. Un problema se ha convertido en dos. Puedes hacer lo que se te dé la gana. Esas mujeres te llevarán a la ruina. No le hagas caso a la señora. Puede que sus palabras sean duras, pero por dentro siente un enorme dolor. Tienes razón. Somos una carga para el Capitán Ali y para la señora también. Ay, no tienes por qué pensar mal. No eres una carga para nadie. La señora Sultana acaba de perder a su hermano, a nuestro tío Osman. Está un poco sensible. Cuando se trata del Capitán, ella siempre tiene muchos problemas. Pero tiene un enorme corazón. Nunca le cierra la puerta a nadie. Gracias, Kiraz. Bienvenido, señor. ¿Yaman? Bienvenido. Dime, ¿qué ha pasado? Es que si ya aún pregunta por Yusuf, no ha dejado de preguntar por él. Ocúpate de mi hermano. No dejes que este asunto le afecte. Bueno, ¿y su tía? ¿Pudiste hablar con ella, Yaman? ¿Cuándo volveremos a ver a Yusuf aquí? Por ahora no. Pero pronto voy a quitarle a Yusuf. ¿Yaman? Sube a la cama. Sube a la cama. De�. ¡Sube a la cama. Tía, ¿me cuentas la historia del gigante que mi tío me contaba? Tía... Dime, cariño. ¿Me cuentas la historia del gigante que mi tío me contaba? ¿Me cuentas la historia del gigante? ¿Me cuentas la historia del gigante que mi tío me contaba? No era tan pequeño que el gigante quería mucho, tanto que el gigante era capaz de hacer cualquier cosa por defenderlo. Y un día el gigante derrocó al mundo entero por ese niño. Hizo todo lo posible para hacerlo feliz. Pero un día el niño desapareció repentinamente. El gigante se preguntaba dónde podía estar. Estaba enfadado consigo mismo porque no podía protegerlo y salvarlo de los peligros. Caminó y caminó. Se metió en el lago frío. Pero el niño no estaba ahí. De pronto, el gigante encontró una pista. Comprendió que el niño pequeño estaba en una cueva lejos del bosque. Empezó a hacer un plan para salvar al niño y sacarlo de la cueva. Entonces, se dijo a sí mismo. Espérame, iré a salvarte. Y volveremos a vivir felices juntos en el bosque, dijo el gigante. ¡Entre! Buenos días. Te traje café. Lo preparé fuerte, como te gusta. No puedo creer lo que ha pasado, Yaman. Lo siento mucho. Todos confiábamos en Seger. Los agregadores escogados. Los agregadores. Todos confiábamos en Seger. Los agregadores. ¡Eres de la colegия! Lo hice para Yusuf. Era su regalo. Para que no se sintiera solo en el refugio. Pensé que todo saldría bien, que Yusuf volvería a casa. No hay nada más devastador que ser engañado por alguien en quien confías. Es una enorme traición. Llegará el día en que los traidores arderán. Quisiera que las cosas no fueran así, pero ha cometido un grave error. Y tú tienes toda la razón.